Y justamente comenzamos con noticias desde la capital norte santandereana, donde las autoridades investigan la muerte de una persona a mano de sus inquilinos, quienes al parecer serían extranjeros. Por eso, para ampliar esta información, establecemos contacto a esta hora con Richard Quiñones. Richard, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de este caso? Compañeros televidentes, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos ubicados en barrio Niñasesi, en la ciudad de la de Juan Atalaya, en Cúcuta. En esta vivienda fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre debajo de su cama, con signos de tortura. La información preliminar de las autoridades reveló que el hombre de 55 años, que se dedicaba a la construcción, le había alquilado su vivienda a dos parejas de venezolanos. Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Cúcuta reporta que de la información de la comunidad se habrían escuchado algunos gritos de auxilio en este sitio. A las cinco de la mañana, escuchamos un estruendo y discusiones. Y a lo que ya pasó eso, pusieron música como unos 20 minutos. Tuvo la música de alto volumen. Entonces, nosotros nos levantamos. La ausencia de esta persona y también algunos avisos de la comunidad permitió que las autoridades llegaran hasta este punto para ingresar a la vivienda en donde ubicaron el cuerpo de esta persona. Niña Ceci, nos llama la atención que se tiene conocimiento que en la madrugada de hoy se habría escuchado algún tipo de solicitud de auxilio, música de alto volumen. Y sí es recurrente que con la persona hoy sin vida le habría arrendado a ciudadanos venezolanos. Y en este último caso, el ciudadano venezolano no le habría querido pagar. Y ellos habrían llevado unos elementos para empeño. Se avanzan las investigaciones a través de las cámaras de vigilancia. Las autoridades tratan de encontrar a estas cuatro personas de nacionalidad venezolana para evitar que pasen hacia territorio venezolano. Desde la ciudad de Cúcuta, Richard Quiñones, para Oriente Noticias, estamos informando.